Vamos a darle seguimiento a este caso de la muchachita de 13 años llamada Gabriela Cabán Cruz. Bueno, la mamá habló en Telenoticias en la tarde de hoy. Te voy a pasar esa entrevista pleta que le hizo Diana Aris Calderón a la mamá de esta niña de 13 años. Pero vamos primero a ver lo que dice el periódico El Vocero. Vamos a ver por aquí. Mire por aquí el convicto que estaba con Menor que llegó ya usted ve a un CDT colabora con la investigación. Este hombre dice aquí que después de haber cumplido cárcel por un caso de narcótico, el individuo se alejó del vicio y se encuentra trabajando. Eso es lo que dice aquí el vocero. Dice el individuo de 27 años que el viernes llevó sin ya usted ve al CDT de San Sebastián a la adolescente Gabriela Cabán Cruz. Ha estado colaborando ampliamente en la investigación que apunta a que la jovencita de 13 años de edad llevaba tiempo utilizando pues narcóticos como la coca. Por lo que se espera que el Instituto de Ciencias Forenses confirme o no en los próximos días que esa fue la causa pues de el deceso. El individuo conoció al adolescente en el residencial Las Muñecas en Aguadilla, el lugar al que acude con frecuencia para ver a sus hijos. Aparentemente después de haber cumplido cárcel por un caso de hoy, ya usted sabe que el individuo se alejó del vicio y se encuentra trabajando. Al conocer a Gabriela creía que tenía 18 años de edad según las versiones dadas por personas alegadas, allegadas, perdón, a la investigación en la que concuren agencias estatales y federales. Sin embargo, las fuentes apuntan a que la madre de la menor, quien ha tenido problemas de la justicia, supuestamente con también droga, ha sido poco cooperadora y la investigación apunta a un posible, ya usted ve, maltrato de la jovencita. Los investigadores han ido corroborando información dada por el amigo de la muchachita en declaraciones estrictas. El negociado de la policía indicó que conduce la pesquisa tras el deceso de la joven. La investigación está a cargo de tres divisiones de la policía de Puerto Rico. Esa es la versión de este muchacho. Aquí pues dice que la madre de la menor ha sido poco cooperadora con las autoridades. También dice por acá que él. Él alega que creía que esta muchachita tenía 18 años de edad por las versiones dadas por personas allegadas a la investigación. O sea que hay más de una persona diciendo que esta muchacha decía que tenía 18 años. Ahora vamos a ver el reportaje de Telenoticias para ver qué fue lo que dice la mamá. Así que vamos a ver ese reportaje. Según Cruz, su hija acostumbraba a escaparse como un acto de rebeldía, pero siempre regresaba a su hogar. Esta vez no sucedió así. Se escapó, se fue, se fue sin mi consentimiento con el tal furano. Cruz se refiere a Brian Pérez Hernández de 27 años de edad, un joven con expediente criminal por sustancias controladas, quien asegura su hija le presentó como un amigo, pero a quien señala como principal responsable de lo sucedido. Me quiso brincar la etapa y al brincar la etapa me la cogió un desgraciado mayor que ella y donde apareció muerta en la cama de quien. Pero la teoría que tiene esta familia es que la joven de 13 años de edad pudo haber ingerido alguna sustancia controlada antes de llegar a esta residencia, mientras la madre de la adolescente dice lo contrario. No, ella le dijo a él que ella tenía frío, que ella estaba sudando, que ella no podía respirar en la cama de él y él le puso un abanico y me la ropa y me la dejó ahí. Cruz asegura que su hija no era usuaria de edad, a pesar de que varios videos en su cuenta de Facebook aparentan mostrar lo contrario. Eso no es un feeling, son lo que es como, tú sabes que venden la nicotina suelta, que tú de esto, pues eso es como si fuera un cigarrillo, pero no un marihuana. Ella fumaba entonces ese cigarrillo, ese tipo de cigarrillo. Exacto, y los viper, nada más. Ok, vamos a analizar esto que dijo esta mujer, la madre de esta niña. Ya usted sabe que la madre pues también tiene expediente por el uso de estupefacientes. A mí no me gusta hablar de estas cosas, pero vamos al mambo. Mire, esta mujer se contradice en esa entrevista. Le voy a decir el por qué, pero vamos a analizar desde el principio. Ok, aquí está, vamos. Era, tiene 13 años, pero con una mentalidad de mujer. Ok, primero que nada. Mire lo que dice esta mujer. Que ella tenía 13 años, pero tenía que mentalidad de mujer. Mire, a los 13 años, usted no se sabe limpiar el culo. ¿Qué va a tener una niña de 13 años? Una mentalidad de un adulto. Usted sabe que los adultos tienen en la mente, tenemos 20 mil cosas. Que pudo haber madurado antes, puede ser, por las circunstancias parece, y la vida que se dio, la mala vida, porque es así. La muchachita se dio una mala vida. Y mire, a los 13 años pues resultó que ya no tiene vida, lamentablemente. Estamos escuchando a esta mujer. ¿Estaba drogas? No. Dice que no, que no usaba. Usaba drogas. No. No. Ok, 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 no. Ok. Que ella lo dice. ¿Fumaba? Si fumaba, yo no tenía conocimiento sobre eso. Miren eso, qué embustera. Ahí está la mentira que dice. Escuche. Cuando le preguntan, ¿fumaba? Si fumaba, yo no tenía conocimiento sobre eso. Cuando. Ahí está. Y va a decir como que sí. Y dice. Si fumaba, yo no tenía conocimiento. Y después vamos a ver qué dice lo contrario. Para que vea, cayó en su misma mentira. Sigamos. Dice que hacía cosas de mujer. ¿A qué? ¿A qué te refieres entonces? ¿Tenía relación? Seguro que sí. Salía a altas horas de la noche sin mi consentimiento. Venga, salía a altas horas de la noche sin mi consentimiento. Puede ser. Puede ser. Digamos. Según Cruz, su hija acostumbraba a escaparse como un acto de rebeldía, pero siempre regresaba a su hogar. Esta vez no sucedió así. O sea que esta nena tenía esto de que se escapaba y quedé de la casa. Y era normal. Fíjate. Y tú como pai. Llegabas para el lado. Se escapó. Ella vuelve. Ella va a volver. Es que la nena está rebelde. Trece años. A los doce. La reportaron desaparecida. Pero está bien. Ya vuelve. Vamos. Se escapó. Se fue. Se fue sin mi consentimiento. Con el tal fulano. Ahora le está echando la culpa al tipo. Que se fue sin el consentimiento de ella. Ella dio esta entrevista para que no le radiquen, me imagino, que algún tipo de cargo. Para ella curarse en salud. Dice que se fue sin su consentimiento. Que se escapó. ¿Sabes qué? Lavándose las manos como Poncio Pilato. Papá. Ja, ja. Es que sabe. Digamos. Prefiere a Brian Pérez Hernández de 27 años de edad. Un joven con expediente criminal por sustancias controladas. Quien asegura a su hija le presentó como un amigo. Pero a quien señala como principal responsable de lo sucedido. Ok. Ella le está echando todas las culpas a este hombre. 27 años. Esta chachita de C-13. Ya usted ve que él alega que ella le dijo que tenía 18 años y hay allegados que dicen lo mismo. Ok. Vamos. Y al brincar la etapa me la cogió un desgraciado mayor que ella. Ok. Ahí está. Le quiere echar todas las culpas al tipo. No puede tener culpa. ¿Está? Eh. Pero ya las autoridades dicen que. Que están verificando y todo lo que ha dicho el tipo es verdad. Entonces ella dice. Brincar las etapas. Y quería brincar las etapas. Mire. Pedazo de irresponsable. Es que yo no puedo decir algo. Puedo decir otras cosas pero. Pedazo de irresponsable. Tú lo que haces es. Sacando el culito. Para que. La policía no te agradezca el cargo a ti. Otra cosa. El departamento de la familia. Eso. Mire. Lo que da es pena también en este caso. Digamos. ¿Y dónde apareció? Muerte en la cama de qué. Pero toda la teoría que tiene esta familia. Esa es la teoría de la familia del individuo. Es que la joven de 13 años de edad. Pudo haber ingerido alguna sustancia controlada. Antes de llegar a esta residencia. Mientras la madre de la adolescente. Dice lo contrario. No. Ella le dijo a él. Que ella tenía frío. Que ella estaba sudando. Que ella no podía respirar. En la cama de él. Y él le puso un abanico. Y me la ropo y me la dejó ahí. Ok. La familia del muchacho. Dice. Que la nena. Y que usaba. Eh. Ya usted sabe. Y pues el tipo. Él dice. Que estique limpio. Eso. Yo no sé. Si le van a hacer algún tipo de. De prueba de toxicología. En la sangre. A ver si verdaderamente. Este hombre. Está limpio. Que a mi cara no me tiene. Que sea. Una persona que no. Usa nada. Legal. Eh. Entonces. Si esa familia. Sabía. Esta muchacha. También utilizaba. Pues. Sustancia. Porque entonces. Dejó que esa relación. Siguiera. Con. El hijo. Que el hijo. Era un usuario. De sustancia. Aquí. Esta familia. Lo que tienen. Es un. Un. Escojón. Que no se sabe. Ni la hora que es. Todos. Son unos irresponsables. Departamento. De la familia. La main. La familia. El tipo. Todo el mundo aquí. Aquí nadie. Nadie. Tiene. Eh. Tiene no culpa. Vamos a decir. Todos tienen culpa. Todos son culpables aquí. Cruz asegura que su hija no era usuaria de. A pesar de que varios videos en su cuenta de Facebook. Aparentan mostrar lo contrario. Mira eso. Una niña de 13 años. Ese video salió en las redes sociales de esa niña. Es la que ven ahí. Al lado. Derecho. Con la camisa negra. Eso es. La mai. La mai. Ahí está la nena. Mira cómo se vist. Se vestía esa niña. Y los gestos. Y los gestos. Eh. Ya usted sabe. Como que. Sugestivos. Entonces. Para mí. Que lo que está al lado. También es otra niña. Porque. A mí no me parece que eso sea una persona de. Adulta. Poco. Esto es. Señoras y señores. Esto es. Esto lo que da es. Vergüenza. Ajena. Eso es lo que da este caso. Vergüenza. Ajena. Aquí los deberían de coger y encerrarlos a to. A toito. Usted perdone. Usted perdone que yo sea así tan. Tan sincero. Tan franco. Pero es que. No puedo ser imparcial. Porque lo que se ve. Como se dice. No se pregunta. Digamos. Eso no es un. Un feeling. Son lo que. Es como. Ahora es que va. A decir lo de la mentira. Porque primero dijo que no fumaba. Ella no fumaba. Y mire lo que va a decir aquí. Tú sabes que venden la nicotina suelta. Que tú de esto. Pues eso es como si fuera un cigarrillo. Pero no un marihuana. Ella fumaba entonces ese cigarrillo. Ese tipo de cigarrillo. Exacto. Y los piper. Ahí está. Cayó. En la mentira. Ahí está. Lo mentirosa que es esta mujer. Ahí está. Primero dice. No. Ella no fuma. No. Sí. Ella fumaba cigarrillo. Y viper. El viper es este. Los cigarrillos estos electrónicos. Que usted. Fuma. Que hacen hasta más daño. Que los. Que los mismos cigarrillos. Este. Normales. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A la verdad. Está del cara. ¿Sabes? Está del carajo. Este caso. Dando entrevistas. Sacando el culito. Entonces el otro dice. Que no. Que ella. Lo engañó. Tenía 18 años. Y esto. Ayer. Desde que salió la noticia. A esta nena. No le encontraron. No le encontraron. Signos de violencia. Ni nada así. Por el estilo. Yo rápido dije. Esto fue. Que se metió una sobredosis. Una sobredosis. Porque una niña. De 13 años. Que se supone. Verdad. Que tenga. Su vitalidad. Buenísima. Como que. Se muera. Durmiendo. Algo así. Bien. Como que muy improbable. ¿Verdad? A menos que tengan alguna condición. Que se yo. ¿Verdad? Pero mire. Usted perdone. Si he sido muy franco. En este video. Pero es que. Tenía que sacármelo del pecho. Nos vemos en el próximo video.